Hoy estamos con una jornada de juegos con la que solemos cerrar la asignatura conocimiento y juego, el dictado de la asignatura, donde invitamos a instituciones de la ciudad a jugar. En esta oportunidad están presentes los grupos de educación física de la U Barrial, de modo que hay muchos chicos en edades entre 4 y 12 años más una escuela secundaria con la que solemos hacer otra jornada de articulación entre niveles, que es IPEN 28, y los chicos que están terminando de cursar conocimiento y juego del segundo año del profesorado de educación física. ¿Cuáles son las actividades que van a estar realizando los chicos? ¿Cómo se han organizado en esta jornada? La organización de la jornada forma parte de los saberes que ponen en acción los estudiantes que han venido construyendo a lo largo de todo el año durante la cursada. De modo que desde la recepción, la generación de empatía, actividades de inicio, actividades lúdicas de inicio, división de grupos sin forzar esa constitución, sino que se va jugando y así va quedando. Y ahora en este momento hemos pasado a las distintas estaciones en las que pueden encontrar juegos populares y tradicionales como la soga, las bolitas, juegos de mesa, juegos de mano, de persecución en línea. Y dentro de un rato, ya una hora, estaremos cerrando y los chicos van a aprovechar para hacer una visita a la universidad como lugar de encuentro y como lugar de todos a que pueden venir cuando tengan ganas porque la UNI tiene las puertas abiertas. Por último, profesora, ¿cuál es la importancia de realizar este cierre de actividades con la articulación con estas instituciones de la ciudad? Para nosotros tiene mucho valor. Para nuestro grupo de docentes y estudiantes del Departamento de Educación Física tiene mucho valor porque nos hace mirar en territorio las propuestas que estudiamos. Entonces, de alguna manera, hemos empezado a articular las propuestas de investigación anudadas a estas actividades que en el cotidiano el graduado de Educación Física se encuentra con desafíos que de repente necesitan atención y necesitan de producción de conocimiento y puesta en acción.